¡Vamos, vamos, vamos! Hay muchos efectivos. Hay una patrulla, un 21. ¡Gente! Hola. Gente. Hola, hola. Bien. No hay muchos daños en todo caso. Vibros rotos. Nada. Nada de cuidado. Los faroles se cayeron. Esta cuestión de haber sido interesante haber estado acá. Bueno. En DIN hay música. Así que eso quiere decir que está todo bien. Pero... Aquí se puede ver, hay libros rotos. Faroles se cayeron. Nada. Oh, aquí sí. Esta cosa... Se cayó. Creo que es Dillon este. Ahí lo ven. Tiene que haber sido más o menos cototo. Tiene que haber sido más o menos cototo. Tiene que haber sido más o menos cototo. Aquí daños también, pero son mínimos, parece que se desprendieron trozos de concreto del Banco Santander. Esto es en pleno 21 de mayo, y de aquí para abajo no se ve mayor daño, hay mucha tierra en los bordes, más que cualquier otra cosa. Vidrios, más faroles y mínimos daños. Vidrios, un carabinero. Y nada más. Pero quiero ir al morro, quiero ir a la parte del morro a ver qué pasó por allá, porque se cayó un trozo del morro y hay que ver qué pasó por ese lado. Voy a cortar un poquito la filmación, porque aquí no pasó nada. ¿Hay algún daño por allá, más o menos groso? No, no. ¿No? Para el morro yo sé que yo le estaba. ¿Que se cayó un pedazo? Sí. Ah, voy a mirar para ese lado. Ya, vale. Aquí no pasó nada. El mayor daño fue en Dijon, parece. Parece que la gente estaba comiendo y salió rajado. porque está todo mojado. Sí, parece que... Aquí parece que la gente estaba comiendo y tiene que haber salido disparado porque está todo mojado. Yo me imagino que eso es pura... agua y no sé. No creo que sea esa cosa. Algo de música. Y daños a un locatario. Vamos a preguntarle si tuvo muchos daños. Hola. ¿Muchos daños hubo acá o no? No. ¿No? Se caería a otro tipo. Ah, ya. Ya, ok. No, no, no. No hubo casi nada. Cristales. Faroles. Hay carabineros allá. Esas son matrices de agua. Tiene que haberse roto algo. Gente. Bueno, han cortado el tráfico con... Con... Se ha cortado el tráfico ahí con... Basura, parece. Porque no hay cono. Y allá hay un daño. ¿Ves? Algo se cayó por este lado. Este es... El edificio empresarial. Pero no pasó nada. Hola. Hola. La antena se cayó de arriba de Claro. La antena... Ah, se cayó la antena de Claro. Claro. ¿De dónde? ¿De allá arriba? De arriba, sí. No sé si sale a caer arriba. Es esta es la antena de Claro. Que dicen que se cayó. ¿De arriba? de arriba, no sé si se va a ver ahí vean el ciego más o menos cototo ahí está ¿viene arriba? se cayó de allá uy, como no aplastó a nadie, menos mal menos mal que no le cayó sobre nadie oh, es el ciego cototo ese hoyo que está ahí, ¿de qué es lo que es? del impacto claro, el impacto de arriba uy, dejó marcado, ah, claro dejó marcado y cayó pará cayó pará concha dejó el impacto marcado las cuatro, oh si, tiene el ciego más o menos cototo claro aquí en Garcia no pasó nada si, menos mal que no le cayó nadie encima así que, menos mal que no le cayó así que, menos mal que no le cayó bueno, ya está bueno, ya está